Es que yo no sé a ti, pero a mí de verdad que me ha tocado comprar cada cosa que me arrepiento montones. Una de esas cosas y de las que más me arrepiento y hasta pena me da haberla comprado, es esos tenis de los sketchers, no sé si te acuerdas que eran así como una bola, que se supone que así te hacían hacer ejercicio y levantar la pompa y bla bla bla. Y yo me comí todo el cuento y dije, no, si yo voy a salir a caminar con mis tenis. Aparte eran unos tenis carísimos en el momento y yo y los anunciaba esta Britney Spears y toda guapa ella con sus tenis. Después me daba vergüenza, decía yo, ¿cómo voy a salir con estos tenisotes a la calle? ¡Qué pena! Aparte de gorda con los tenis así grandotes, pues me veía más mastodonta y aparte me daba muchísima pena porque ya sabías que a quien veías con esos tenis fuera de casa es porque seguramente tenían la super meta de bajar de peso. Y luego si no bajas y tú con tus tenis, ¡ay no! ¡Fue un desastre! Y a la última batallé mucho para deshacerme de ellos porque decía tanto que pagué para tirarlos y pues sí, ni modo, se fueron a donación. Pero estuvo horrible y fue un gasto súper innecesario. Mejor me lo hubiera comprado en un mes de gimnasio. Es que una cosa que yo tengo y de verdad que me caigo gorda por ser así es que siempre que veo una cosa me la quiero comprar así. No me doy tiempo de pensar, yo lo veo y digo, no, es que no me puedo perder los beneficios. Bueno, pues ahora lo que hago es que mejor me espero, trato de ver si la cosa está funcionando, o le está funcionando a alguien más y luego ya después vuelvo a leer reviews y lo compro. Otras veces de plano no me aguanto, lo calo y lo bueno que ya las tiendas tienen sistema de regresar las cosas y no te gustan. Y es eso lo que a mí me salva, me salva la vida. Hasta cuando compro ropa a veces le dejo la etiqueta, hasta que no me la pongo y veo con qué voy a salir. Ya estoy casi por la puerta cuando le quito la etiqueta, porque si no, hay veces que ya estoy casi segura que me lo voy a poner, pero después nomás no encuentro con qué. Entonces sí, ya ahora me espero a que de verdad me lo ponga con algo y salga de mi casa para casi casi quitarle las etiquetas. Otra cosa súper innecesaria que me compré fue el maquillaje ese de piernas de Sally Hansen o Sally Hansen, como se llame. Lo compré, me lo puse cita para las cosas. Lo malo es que si te pones un vestidito blanco o rosita o del color que sea, a mí sí me transfiere el maquillaje a la ropa. Yo he visto muchos reviews donde dicen que no. La verdad es que a mí sí me lo transfiere, sí, muy padre la pierna, muy padre todo. Donde cruzas la pierna y eso se empieza a quitar un poco el maquillaje. Y donde te pongas manchas, a mí, hasta el mantel. Entonces, aparte de todo, es muy difícil encontrar el color que vaya con tu tono de piel, porque aunque yo soy morena y trato de buscar el color de mi tono de piel, me acaba dejando un color zanahoria que se nota donde traes el maquillaje y yo no me lo he podido poner, aunque se me hizo algo muy buena idea. Tal vez me he dado con el tono o no sé muy bien cómo aplicarlo porque a mí sí se me transfiere la ropa. No sé a ti cómo te ha ido con este maquillaje de piernas. O me lo debo de poner por todo el cuerpo, pero imagínate toda la ropa manchada, fatal. Algo más que compré es esto de pilates. Yo dije, bueno, pues la gente hace pilates. Yo voy a hacer y compré todos los DVDs y todo eso para hacer mi ejercicio de pilates. Y bueno, total que este círculo yo ahí lo tengo porque digo, a lo mejor un día lo voy a usar. Así sí le hago así, hago fuerza en los brazos. Y luego lo puedes hacer también con las piernas para que también las piernas se les quite lo de aquí. Entonces, en un futuro no muy lejano tal vez yo le dé uso a esto, pero hasta ahorita se mantiene en mi closet así intacto, sin usarlo, pero para nada. Siguiente cosa que compré es esto, que es para estirar tu espalda, para que se te quiten todos tus dolores y tus penas. Jamás lo he usado. Es más, al principio lo compré. Bueno, pues sí le di uso. Probablemente sirva porque te lo pones en la espalda, te acuestas en él y se supone que te estira toda la espalda. Ahora ya me hacé unos ejercicios mejores que me pusieron cuando fui a rehabilitación física, que de verdad, de verdad funcionan para quitarte el dolor de ciática y eso. Y este aparato yo no lo uso. Puede hacer que funcione, no sé, pero para mí fue un gasto innecesario. Ahora lo tengo aquí porque me da pecado tirarlo habiendo gastado dinero en él. Siguiendo con esto del ejercicio, y no es menos importante, es este aparato de aquí, este que se supone que, mira, lo puedes usar para los brazos. Es que sí, como que sí está efectivo, pero hacen falta, yo creo, que las ganas de usarlo porque se supone que así, y sí, yo siento la fuerza, como que ya me motivé, ya me volvieron a dar ganas de usarlo, tal vez sí lo use. Y luego te lo pones así en tus piernas, aquí. Te lo pones así en las piernas. ¡Uy! Déjame, caigo. En las piernas y luego después le haces así. Oye, sí trabaja. Y se supone que haces abdominales. Como que sí, 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 creo que sí funciona. Entonces yo creo que voy a buscar como en Pinterest o algo como se usa porque esto se lo quitas y es la resistencia, le quitas para que sea menos pesado. No, pues es que ahorita volviéndolo a usar creo que sí, sí sirve porque sí. Es que así nos pasa a veces, a veces las cosas sí funcionan. ¡Uy! Y ya le pones ahí su resistencia. Sí funciona, lo que nos falta es dedicación y usar las cosas. Yo creo que ese, ese creo que sí, sí funciona. Es que sí funcionan, pero yo les estoy enseñando cosas que me arrepiento porque no les he dado el uso y el amor que se merecen. El siguiente que compré y que yo, bien motivada, dije, no, esta cosa sí la voy a usar porque se supone que se infla y luego tú pones tus pies aquí y le das así uno y luego el otro y luego el otro y pues para levantar la nalga y queda de qué. Entonces yo no lo he usado, pero cuando te paras en uno se levanta el otro y así. Es que está como muy suavecito, pero creo que lo voy a usar para hacer sentadillas o así levantarlo y bajarlo. No sé, ocupé espacio en mi casa que no necesito ocupar. Ya ven, ya están viendo a mí lo que más me llama la atención y es eso del ejercicio. Y estas son de las cosas que yo he comprado y me he arrepentido porque no, no las he usado. Otra cosa que me está faltando enseñarte es que compré también un stepper o stepper o ¿cómo se dice? Pues no sé, pero ese que te le subes y bajas y no sé qué y haces tus ejercicios. Lo compré, me pareció muy buena compra, creí que iba a hacer ese tipo de ejercicios. La verdad que no hago y déjame que te enseñe. Uy, que ya no está. Ah, sí, yo estoy sentada en él, mira, hasta me está sirviendo para sentarme y hacer los videos. Este es uno que no me arrepiento de haber comprado. Y este es un escalón que de hecho compré en la trip store, en la tienda de lo usado. Y está excelente para subir y bajar como si fuera escalera. Si tú no tienes escaleras en tu casa, esto va a estar de 10 el escalón. Y ya me deshice del stepper, de hecho ya le estoy buscando dueño. ¿Por qué? Porque no le doy el amor que se merece. Tal vez a alguien que sí le sirva, pero a mí no porque yo no lo uso, no me motiva. Pues qué quieren que haga. Enseguida otra compra que digo, ¿para qué, Dayan? ¿Para qué lo compraste? Es que esto, yo compré estas cosas. ¿Qué son esas cosas? Tú sabes lo que es esto, mira cómo están. Ya corté unas, ya las doblé. Yo me quiero ver con mis pestañas enormes, pero no se me da esto de ponerme pestañas. Es que la pego de un lado y se me despega del otro. Según yo las compré naturales y un día le salí a mi esposo con mis pestañas y me dijo, ¿qué es eso? Se te ve como una encima de la otra. Y yo, pero es que si me ves así, sí le notas. Sí, se le notó muchísimo. Se le ve al resistol y aparte las tías se te ven por debajo como caídas. Y yo así, fatal. Me las tuve que quitar, desmaquillarme y volverme a maquillar. ¿Se imaginan? De por sí me tardé como tres horas arreglándome porque eso duré poniéndome las mogrosas pestañas. Total que esto fue una compra fallida y ahí las tengo con la esperanza de un día volvérmelas a poner. Y tengo muchas más compras fallidas que no les voy a enseñar ahorita, pero que después, así cuando haga más videos, les voy a enseñar cosas que digo, ¿para qué las compré? Y aquí las tengo ocupando espacio en mi casa. Pero mira, ahorita que se las enseñé, yo creo que uno que otro, voy a empezar a tratar de usarlos porque parece que sí son buenas cosas, no más que la flojera y no sé, como ya hay otras cosas más modernas y que uno usa más fácilmente y que no ocupan tanto espacio, pues no sé, ya no se me dio a usar eso. Esto fue todo por el video del día de hoy. Yo soy Dayan y estas son mis ideas 30-30. Te mando un beso tototote, ya sabes. Gracias. 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 Gracias.